¿Puedes dar marcha atrás? ¿Puedes dar marcha atrás? ¿Puedes dar marcha atrás? Bueno, aguanta un poquillo flaco Aguanta un cachito, aguanta un cachito Si te tiras, estás en la red Aguanta un cachito, aguanta No, no te tiras, si puedes aguantar ¿Te aguantás, aguantás? Si puedes soltar el palo, abrir las piernas Debe estar todo enganchado Si le enganchan el palo para... Si le enganchan el palo Si le enganchan el palo Para acercarlo al... Vamos Si le enganchan el palo ¿Dónde está? No tiene marcha atrás No tiene marcha atrás Aguanta, aguanta un cachito No tiene marcha atrás 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 ¿Por esto podemos hacer algo? A ver... Ahí está, perfecto, una cosa menos Eso, eso No importa Dejá, 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 dejá Dejá, dejá Dejá, dejá A ver si podemos sacar el esquí ahí Si Estamos colgando las esquí Pero... Vamos a sacar el esquí Dale ¿Está riendo? Si No, 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 no Ahí está Ahí está Para, para, para Para, para, para Para que saquemos el esquí, si puede Si, que sale abajo Pará, 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 que ahí va Ahí va Dale, está arriba de la red, pero espera un cachito Listo, pará, pará No conviene que vos salgas No, 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 está bien Este bastón, este bastón Largalo, largalo Dale, una vuelta más Dale Tirate Tirate para el tope Dale, vení, se está agarrao Un tope Arraste Está agarrao el brazo Levanta el tope Pará, pará Ahí va Ahí está Perfecto Sí, parece que está bien Sí, estamos bien Dar Dándole el tope Dándole el tope ¿Cómo está compañero?